Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Leveando Personajes con el Sacerdote en Disciplina. Estamos a puntito de subir a nivel 61 y tengo ganas, tengo ganas de subir sobre todo al nivel 70 para pillarme ya la montura que corre más y no ir tan malditamente lentos. Hoy os quería comentar una cosa más o menos importante que ya me he encontrado en los comentarios y es con respecto al tema de LOL. Llevo bastantes días sin subir LOL, voy a seguir subiendo LOL, no os preocupéis. Entonces, seguramente para hoy precisamente haya un episodio, lo más probable, pero lo que os quería decir es que he visto gente que bueno, que habéis llegado por el LOL, no sé de qué manera, pero bueno, habéis llegado al canal por vídeos del LOL nada más. Simplemente es para hacer una especie de aviso comunicado de que este canal no es de LOL, no es de ningún juego que no sea World of Warcraft. Luego, aparte, aparte, evidentemente yo subo World of Warcraft y otra serie de juegos, pero esos son juegos... Tengo que matar este, ¿no? Sí. Juegos que son secundarios en el canal y aunque yo a lo mejor, por ejemplo, yo hace un par de semanas estaba muy picado al LOL, le empecé a dar mucha traya y había vídeo de LOL todos los días. ¿Qué pasa? Acá han sacado el The Division, han sacado el tema del Far Cry Primal, han sacado otra serie de juegos que me tienen enganchados y hacen que yo no tenga tanto tiempo para subir League of Legends, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que nos guste o no nos guste el canal es World of Warcraft y después variedad de contenido. Eso quiere decir que depende a lo que a mí me esté apeteciendo jugar en cada momento, en cada mes, en cada etapa de mi vida, delante del ordenador, pues vais a ir viendo unos juegos u otros. Hay series, por ejemplo, que no he terminado. El XCOM 2 yo lo empecé con muchas ganas, pero entre que no me terminaba de enganchar del todo para subirlo, ojo, digo para subirlo, que tampoco tenía el apoyo, pues desapareció del canal. Ahora mismo el Primal está teniendo, el Far Cry Primal está teniendo bastante apoyo y se sigue subiendo. El de Division, por ejemplo, no lo estoy subiendo al canal, subí un capítulo, subiré más, voy a subir más, pero cuando tengo tiempo para hacer directos por la tarde, lo estoy jugando en Twitch, que eso es otra. Los que estéis siguiendo o queréis seguir la serie de Division, que sepáis que ahora mismo creo que hay dos directos en Twitch, podéis verlos porque Twitch guarda durante unas cuantas semanas el tema de los vídeos, así que os podéis ir, darle a vídeos guardados o algo así se llamará la parte de Twitch y le podéis echar un vistazo allí, que podéis verlos, aún podéis verlos ahí, pues esos dos directos de una horita o dos horitas cada uno. Pero bueno, de vez en cuando subiré de todas formas pequeños fragmentos o fragmentos no, subiré algún capítulo de 20 minutos explicando más o menos qué es lo que ha pasado en los directos de Twitch y así poneros un poco al día. Pero es así como funciona el canal, yo mi canal no es, mi canal no es de World of Warcraft y League of Legends, mi canal es de World of Warcraft, fin, se acabó, es el único juego que me ha enganchado lo suficiente para llevar 11 años jugando en él y el resto pues son juegos que van a ir viniendo y se van, o sea, van a ir viniendo y se van a ir yendo, según me enganchen, según me apetezca, según un montón de cosas. Como digo, no significa que no vaya a seguir subiendo League of Legends, voy a seguir jugando League of Legends, voy a seguir subiéndolo, pero no con la frecuencia ni mucho menos que lo estaba haciendo antiguamente. Aquí, ¿qué había que hacer, caballero? Ah, se le ha que matar bichos de esto. Así que bueno, es un pequeño aviso que no siento que si aquellas personas que habéis llegado exclusivamente por League of Legends por algo, tampoco entiendo por qué, porque soy un plata 3, mi primera season, o sea, que tampoco es que sea aquí un probazo ni nadie así como para que diga, hostia, es que me acabo de encontrar con un canal de League of Legends que sube League of Legends y el tío es un probazo. No, pero bueno, que si es así el caso, lo siento, lo siento mucho, pero es que el canal, como digo, no es de eso y bueno, pues a mí me apetece jugar a otros juegos y si en un momento dado no me apetece jugar a League of Legends. En este caso, por ejemplo, porque me han metido, yo tuve un problema que fue que tuve una desconexión, el ordenador petó, estuve nada, lo que tarda mi ordenador en iniciarse, que fueron dos minutos o algo así, entré a la partida, me preguntaron por hacer un switch de línea porque decía el mid que countereaba a Cassiopeia y me dejaron con Poppy en el mid contra una ARI. Total, yo tenía tres niveles menos o algo así, una barbaridad o cuatro, ya no me acuerdo cuánto, del ratillo ese que me tardé en volver a la partida. Y claro, pues, a ver, yo no podía farmear evidentemente porque si me iba por una ARI que estaba ya nivel 6 y yo nivel 3 me iba a matar, eso es de lógica pura y aplastante, pero es que luego encima mi top liner empezó a, o sea, mi top no, el que se había ido mid arriba a counterear a una Cassiopeia, pues empezó a palmar, empezó a palmar y empezaron a echarme la culpa de que la partida estábamos perdiendo porque me había quedado yo a FK, que no era que me había quedado con FK. Total, que se pusieron todos de acuerdo para meterme un multireport, me pusieron por abandono y me han puesto en cola, no sé cómo se llama, no sé qué, cola de baja preferencia o algo así. Con lo cual tengo que esperar 20 minutazos, tengo que esperar 20 minutazos de que le doy a cola y luego empiezo a meter cola. Evidentemente yo tengo muchos vídeos que grabar al día y ahora mismo pues no puedo estar perdiendo una hora, bueno, una hora y media casi, bueno, depende de la partida como salga, ¿no? Pero son 20 minutos que te tiras en la cola porque cuatro retrasados han dicho que me he quedado a FK, luego hubo alguno del equipo contrario que también, no sé si por hacer la gracia, me reportaron también porque empezaron a decir ah, sí, reportarlo, ¿por qué tal? Por FK, y yo soy gilipollas. En fin, me metieron un multireport y me han metido en eso. Entonces ahora tengo que esperar bastante, tengo que esperar 20 minutos más otros 40 minutos de partida, pues eso, 60 minutos que me tengo que tirar para grabar una partida y eso si la partida sale bien, que luego sale la partida mal y otros 20 minutos de cola y en fin. Intentaré grabarlo hoy cuando esté renderizando algún vídeo, vamos a darle aquí a ver, no tío, otra vez, ¿esta es la misma que antes? No me digas eso, es la misma que antes, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. De todas formas, la voy a hacer, la voy a hacer porque, bueno, es experiencia fácil, es una mazmorra que se hace bastante rápida, sobre todo si apremian, si van rápido. Ahora sí, si se quedan a FK, si se quedan a FK y no pegan ya, a lo mejor me toca más la moral. Creo, es más, creo que me voy incluso hasta salir. Creo que me voy a salir. Si no se ponen en movimiento ya me salgo, porque no voy a estar... ¿Qué están haciendo? Pues eso, que me cuesta ahora mismo bastante el grabarla y intentaré, pues entre... Yo qué sé, imaginaros, ahora grabo esto, como tarda más o menos 20 minutitos en renderizar el vídeo, pues meto League of Legends y así cuando haya terminado de renderizar, pues ya si lo cuadro bien, ahora salto a la cola y podré jugar. Pero bueno, que al fin y al cabo, que sepáis que las cosas como son. Y esto lo aplico para League of Legends como lo aplico para otros videojuegos. Siento mucho si alguien ha llegado por Star Wars Battlefront o ha llegado por The Division o ha llegado... que el canal es The War of Warcraft y luego hay una serie de juegos de variedad en el canal. Se acabó, que puede ser desde lo que estoy subiendo ahora hasta mañana si sacan un juego de Bob Esponja y a mí el Bob Esponja me gusta y me lo empiezo a jugar. ¿Vale? No hay más. Así que bueno, vamos a darle caña a esto, que vamos a subir ya al nivel 61. Ahí está, además lo acabamos de subir. Tenemos ya para entrar en otra mazmorra. Ya esta va a ser la última que haga de esto. Si vuelve a saltar, pues lo más seguro es que doge la cola, ¿vale? Y no la haga. Bueno, no la haga, no. Me salga y se acabó y hagamos el capítulo haciendo misiones. Lo que pasa es que bueno, es que me gusta, me gusta curar en mazmorra. Además tengo que ir practicando un poquito. Así que no viene mal. Madre mía, cómo pillé este pala. Dios mío. Comentaros también que va a haber otro sorteo. El próximo mes, para aquellos que no lo sepáis, va a haber un evento en Twitch. Un evento en Twitch que por lo visto, según me vayan donando, me voy a beber un chupito de algo. Ya veré. Eso para el día de mi cumpleaños por la tarde, que luego he quedado con mis amigos. Así que vamos a ver cómo voy a estar. De todas formas, me tengo que informar si eso está permitido. Ya sabéis que hay una serie de cosas que no puedes hacer en los directos, de cara al público. En este tipo de plataformas. Y si una de ellas es no consumir alcohol de esa manera, pues seguramente no lo haga. O mire la vuelta de ver cómo puedo hacerlo. ¿Vale? Os tendréis que fiar de mí. Yo pondré que el chupito es de agua y ya está. Y será de agua. Lo que pasa es que claro, no se podrá mostrar botella, no se podrá mostrar una serie de cosas. Eso en el caso de que no se puede hacer. Pero bueno. Entonces que claro. Bueno, ya veréis. Si no se puede hacer, ya buscaremos las vueltas para hacer otra cosa. Pero que sepáis que el día 23 de abril es mi cumpleaños y ahora haremos algo en Twitch. Y con motivo de esto, pues os voy a hacer también un sorteo que va a empezar el 23 de este mes. Seguramente empieza el 23 de este mes. Estamos a 10.17 cuando estáis viendo este vídeo. Si no estáis viendo el día que lo he publicado, evidentemente. Y el 23 voy a empezar un sorteo. Va a ser un sorteo largo. Porque va a ser hasta el 23 de abril. El 23 de abril será cuando dé al ganador. Y va a ser de una copia del juego de Overwatch. ¿Vale? Que lo sepáis. Que bueno. Que he estado hablando por ahí. Con... En fin. Ya más o menos me van haciendo un poquito de caso. No Blizzard. Sino páginas webs. Y voy a sortear. Voy a sortear un juego de Overwatch. Para que lo tengáis. Es un juego que estéis viendo al canal. Un juego además que os está gustando bastante. Que va a salir ya mismo. Y bueno. Pues eso. Me apetecía hacer un sorteillo. Iba a sortear también. Iba a dar a elegir entre una copia de Legión. Entre una copia de Legión. Y el de Overwatch. Pero. Pero. En donde voy a hacer el sorteo. O sea. Con la página que voy a hacer el sorteo. Legión no está disponible para Latinoamérica. Solo está disponible para Europa. Entonces era un poco injusto. Era un poco injusto. Así que como Overwatch está para todas las regiones. De juego. Pues mira. Pues es un Overwatch fresquito. Y ya está. He estado pensando también que a lo mejor. A lo mejor os doy a elegir entre varios juegos. Entre varios juegos como puede ser el Dark Souls 3. Dark Souls 3 va a ser otro juego que voy a subir al canal. Sé que el Dark Souls 2 lo he dejado ahí un poco tirado. Pero era porque no tenía un cargador. Seguramente hoy tengáis otro capítulo del Dark Souls 2. Para que avancemos un poquito en la historia. Quiero meterle caña. Me gustaría terminarlo para antes de que salga el Dark Souls 3. No sé si me va a dar tiempo. Pero bueno. Lo voy a intentar. Y más o menos. Pues os pondré. A lo mejor el sorteo aparte del Overwatch. Seguramente al ganador. Ya os diré cuál es el juego que van a ser. Os voy a dar a elegir entre varios juegos que sean evidentemente parecidos en el precio. Y estoy pensando entre eso. El Overwatch. El Dark Souls 3. Y ya veré si veo otro o lo que sea. Ya se verá. Eso ya lo diré. Que sepáis de todas formas que el día 23 va a haber un sorteo. Será a través de YouTube y Twitch. Seguramente habrá que hacer lo típico. Suscribirse al canal de YouTube. Darle retweet a un tweet que voy a poner. Y seguirme en Twitch. En Twitch no. Perdón. En Twitter. Y con eso ya participáis en el sorteo. Y daré pues eso. Cuando pase un mes. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Y cuando pase un mes. Pues daré al ganador. Y ya está. Y básicamente es la idea que tengo. Vale. Esto por aquí. Al final parece que se iba a liar más. Pero no salía tanto. Y nada. Espero ir trayendo más cositas. A medida que el canal vaya creciendo. Pues yo encantado. De traeros más concursos. Y compartir un poco. Lo que voy generando. Que sepáis que todo esto sale. De mi bolsillo. Que muchas veces. Hay gente que me dona. Y bueno. Quiero tranquilizar a esas personas. De que ese dinero no va. No va en sorteo. Ni nada. Todas las donaciones que me hacéis. Sobre todo lo digo por gente como Ubiquo. Y demás. Que me van donando. Y me sueltan una pasta. Que yo eso. Lo mando a un fondo. Y lo utilizo. Pues para mejorar el tema. De los directos. Ya sea. Pues. Comprando. Una gráfica mejor. O si se me estropea. Cualquier historia. Comprar una nueva pieza de recambio. Por ejemplo. Ahora me voy a pillar un PC nuevo. Parte de las donaciones. Van a ser para pagarme. Para costearme ese PC. Así que bueno. Que sepáis que eso. Que el resto. Todo concurso. Todo esto. Son cosas que hablo yo con páginas webs. O bueno. O yo con el dinero que genero en YouTube. Que es. Muy poco. Es muy poco. Pero bueno. Lo invierto. ¿No? Lo invierto en hacer sorteillos. Y así. Pues. Agradeceros de alguna manera. El apoyo que me estáis dando. Con el tema del canal. Y tal. Que por cierto. Ya mismo vamos a estar. Trece mil personitas. Por aquí. Y falta. Falta realmente poco. Trecientas personas nada más. Y estamos ya a trece mil. No sé. Tengo que acostumbrarme a utilizar más el botón de Dispel. Porque no sé dónde lo tengo. ¿Dónde tengo el botón de Dispel? Ah. ¿En la V? ¿En la V? ¿Sí? Vale. Pues me tendré. Me tendré que acordar. Me tendré que acordar. Porque es un botón que estoy utilizando bastante poco. Y es un botón importante en el tema del PvP. Que es para lo que quiero este personaje. Aunque. No va a dar tiempo. Madre mía. Madre mía. Lo van a matar. No va a dar demasiado tiempo. A mirar. O a jugar con el sacerdote de disciplina. Viendo el ritmo que vamos con la serie. Y viendo lo que puede faltar la legión. Vamos a jugar. Uf. Me lo matan, eh. Me lo matan. Pero me lo matan. Pero bien. O sea. Es que. Esta gente, tío. Y me stunea. Madre mía. Madre mía. Con el personaje ese PvP. ¿Sabes? Nos ha tocado un personaje PvP. Hacemos un corte. Y ahora nos vemos. Bueno, pues eso. Que por lo visto lo ha liado. Además. Además. Me está huispeando. Y es un suscriptor. Eh. Eh. Este noche. Nocturne. Por lo visto la ha liado. La ha liado. Y en fin. Hemos huipeado estrepitosamente. Pero bueno. La verdad es que se me ha olvidado este de lo que estaba hablando. Maldita sea. Ojo. Vale. Bueno. Pues lo dicho. Que se me ha ido el hilo de lo que estaba comentando. Intentaré. No traeros más esta mazmorra. Porque la hemos hecho ya tres veces. Lo que pasa es que la manera más rápida es subir. Y realmente. Pues hombre. Quiero. Quiero subir el personaje. Porque ya sabréis que para Legión. Para Legión no voy a jugar con. Bueno. Este sería el décimo personaje que subo a nivel 100. Cuando lo subamos. No voy a jugar con 10 personajes. Voy a jugar solamente con 4. Como mucho. Debido a lo que os comenté ya en el anterior vídeo. De PvP. De que no. O sea. Tienes que. Claro. En Legión tienes que mejorar las armas artefacto. Y no te da tiempo a. O sea. Vamos por el. Lo último que vi fue que. Que el punto. El último punto del arma artefacto. Creo recordar que eran. O 30.000 o 300.000. Sí. Sé que hay una diferencia muy. Muy grande. ¿Vale? Sé que hay una diferencia muy grande. Porque no tiene nada que haber. 300.000 a 30.000. Pero es que no. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Pero de todas formas. Ya sea 30.000 o 300.000. Da igual. Es mucho. Es mucho. En el sentido de que. Los objetos que te tiran. Que te pueden llegar a tirar. Que te pueden llegar a tirar. Son. No. 30.000. No. Son 300.000. Me acabo de acordar. Son 300.000. Sí. Son 300.000. Los objetos que te tiran. Por ejemplo. Los bosses de mazmorra. Que te lo pueden llegar a tirar. No siempre. Te dan 150 puntos. Así que claro. Imaginaros. Pues yo que sé. Que tenéis 10 personajes. Pues hombre. Si queréis hacer algo con ellos. En PvP. Vais a tener que tener. Las armas artefacto. Upgradeadas. Si no. Es que. El tío que sí la tenga. El tío que tenga el arma. Upgradeada. A tope. Os va a partir la cabeza. Si vosotros no lo tenéis. Entonces. ¿Qué pasa? Pues que me voy a tener que centrar. Muchísimo. Con. Con pocos personajes. Porque voy a tener que. Upgradearles. El arma. Y estar a. A pincho con. Con esos personajes. Por lo tanto. Bueno. Que sepáis que no voy a poder utilizar tanto. Ya os dije que iba a utilizar. Tres que eligiera yo. Y uno que vais a elegir vosotros. A través de. De una encuesta. Me habéis dicho muchos. El deca. El rogue. Yo sinceramente. Prefiero el rogue. Ya os. Ya os traeré un vídeo. Con el deca frost. Y el deca un holy. Son. Realmente aburridos. Sobre todo. El deca frost. Lo han dejado muy. Muy aburrido. De jugar. Porque. Le han quitado un montón de habilidades. Lo han dejado súper simple. Todas las runas. Son de. Son de muerte. Ahora. No tenéis ni que quebrar. Es que ya no tenéis ni que quebrar la cabeza. Con el tema de. De si tienes que gastar una runa. Gastar las otras. Ya no. Ya es. Son todas de muerte. Tú tienes ahí. Una pila de runas. Y. Y ya está. Y le. Y le metes caña. Y se acabó. Y no tienes que hacer. No tienes que hacer mucho más. Entonces. Bueno. Estoy. Estoy un poco desilusionado con el deca. Pero bueno. Haré una encuesta de todas formas. Ya os avisaré de cuando la hago. Y. Y ya veremos que. Que clase elegimos. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Intentad darle al botón de me gusta. Compartirlo por las redes sociales. Y como digo siempre. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.